Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad, primero, nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10. Muy buenos días, le damos la bienvenida a este programa del INTA, del Centro Regional Córdoba, Una Vuelta por el INTA, domingo 27 de agosto, el programa número 23 en esta décima temporada. Muy buenos días a todos, buen día a Mariano Brito que nos acompaña aquí en la puesta en el aire, y buen día a mi compañero de mesa aquí, bueno, Fabricio Taparela, buen día. Buenos días, Mauro, ¿cómo andás? Buenos días, Mariano, pegando un poco la vuelta, por así decirlo. De nuevo aquí en la mesa. De nuevo en la mesa, así que contento, estuvimos con unos temas familiares para bien, por suerte. Claro. Así que, bueno, volviendo. Ha venido golpeado el equipo este año, pero bueno, con cuestiones familiares y demás, pero en tu caso es una buena, así que nos alegramos mucho y te hemos mandado saludos aquí en tu ausencia. Epa, ¿qué pasó? ¿Se escapó ahí? ¿Anda por el estudio? ¿Es Valentino? ¿Está por ahí? Sí. Bueno, Fabri, hoy no nos está acompañando Lucas, el tercero de este equipo aquí en la mesa, pero bueno, sí con toda la producción, igual manera Lucas Cueva, Andrés Del Pino y Virginia Cagliero desde el INTA, Marco Juárez. Bueno, comentamos un poco qué vamos a tener en este programa de una vuelta por el INTA. Dale, Mauro, programa bastante variado. Investigadora de INTA y CONICET fue premiada en el Simposio Internacional de Agricultura Genómica, que se realizó en la Universidad de Hong Kong en China. Vamos a escuchar un poco sobre el trabajo que fue premiado. Qué bueno. Otro de los temas será relacionado al ambiente. El 2 de agosto fue el día del sobregiro en la Tierra 2023. Alguna mención hicimos en esos días porque también había algunas consultas y algunos comentarios de oyentes. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre este tema para ver qué es el sobregiro, qué viene trabajando INTA en torno a este tema. Un especialista en la temática nos va a contar al respecto, bueno, un poco, ideas generales de esto de qué es el sobregiro. Está bien. Y la entrevista central de hoy vamos a hablar de ganadería y cambio climático. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Qué está haciendo INTA al respecto? ¿Qué líneas de trabajo o líneas de investigación se están llevando a cabo en la experimental de Manfredi? Qué bueno. Es muy interesante el tema y hace mucho lo venimos buscando, siguiendo. Bueno, vamos a desandar este tema. Y siguiendo la línea de mitigar el impacto que produce la ganadería en el ambiente, nuestro compañero del INTA Manfredi, comunicador Lucas Cuevas, entrevistó a una investigadora brasilera que estuvo realizando hace algunos días una pasantía en INTA Manfredi. Vamos a ver de qué se trata este tema. Y para cerrar, si nos alcanza el tiempo, relacionado a lo que es el programa Cambio de Rural, se realizó el encuentro de representantes de este programa en la región centro, en INTA Manfredi, y estuvimos charlando con el coordinador nacional del programa. Qué bueno. Cambio Rural, el programa nacional tiene varias actividades, especialmente en Córdoba. Se realizará el encuentro de mujeres de Cambio Rural, de mujeres rurales, que será 14 y 15 en, bueno, en un hotel, va a ser en las sierras. Pero, bueno, también se está organizando mucho de esto. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros en Facebook, nos encuentran en Una Vuelta por el INTA. Y el teléfono, ¿qué les va a responder el mismo Fabricio? Fabri, querés pasarme. Así es, al teléfono, que solemos tener bastantes consultas, al 3572-528693. Ahí es, bueno, también llegan muchos mensajes, muchos saludos, y mucha gente que participa por los sorteos, el sorteo de la miel. Hablamos del sorteo que realizamos en Una Vuelta por el INTA, de miel la posta, producida en el campo anexo del INTA en Dian Funes. Bueno, que está... vamos sorteando dos kilos. Hoy se sortean las últimas dos. Las últimas dos. Sí, y bueno, vamos a estar gestionando nuevos... a ver, nuevos productos para ir sorteando. Seguramente, sí. Pero sí, hemos tenido muchas consultas también de cómo adquirirla en Córdoba y eso, así que más adelante cuando vemos los ganadores vamos a estar contando un poquito al respecto. Y como venimos diciendo con Lucas y con Fabricio, para aquellos que no son afortunados con la suerte de un sorteo, le comentamos que el miel la posta es producida desde su origen en nuestro campo anexo del INTA en Dian Funes, en un ambiente natural y favorable para el desarrollo y bienestar animal de las abejas. Y se puede adquirir, se puede comprar, es muy fácil comunicándose al teléfono de la Asociación Cooperadora. Ahí está Jonathan Calas, un compañero, que los va a atender y los va a asesorar en la venta, con una transferencia bancaria, se ponen de acuerdo con un envío. El teléfono para comprar miel la posta es 3572-545859. Es muy fácil, 3572-545859. Bueno, vamos a escuchar un poco de música si están de acuerdo. Enseguida volvemos para empezar a desandar una vuelta por el INTA. Historias con Voz fue el aclamado espectáculo musical de Skyro y Juan Carlos Baglieto. Allí decidieron unir talentos en un show con canciones del repertorio de los dos y también alguna canción inédita, tonada del viejo amor. Y nunca te de olvidar En la arena me escribías El viento Lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar ¡Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en un beso, Como un damasco lleno de miel se abrió tu boca en el beso, como un damasco lleno de miel! Herida la de tu boca, que lástima sin dolor No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estamos? Segundo bloque, una vuelta por el INTA, aquí por la M580, por Radio Universidad y también para quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast como Spotify o algunas de las FM amigas que nos retransmiten. Fabri, nos contaste un poco de qué se trata esta entrevista, qué tema. Estuvimos charlando con Verónica Ergo, que es investigadora del CIAP, del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA y del CONICET, que estuvo realizando sus prácticas en la experimental de Manfredi. Nos cuenta sobre este trabajo que fue premiado en un simposio que fue en China. La escuchamos. Hola, soy la doctora Verónica Ergo, investigadora del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales perteneciente al INTA. Les cuento que días atrás participamos junto con Constanza Carrera de un simposio en China, en la ciudad de Hong Kong. El título de este simposio fue Genómica Agrícola para la Seguridad Alimentaria y la Interacción Planta Ambiente en un Clima Cambiante. Tuve la suerte de acceder a la participación de este simposio a través de una beca y durante el mismo obtuvimos el premio al mejor trabajo científico en el área de nutrición vegetal. El título del trabajo premiado fue El aumento en la disponibilidad de nitrógeno. Mejora el rendimiento y proteína en grano en soja expuestas a condiciones de riego y sequía a campo. Este trabajo es producto de mi postdoctorado, el cual fue dirigido por los doctores Constanza Carrera y Fernando Salvagioti, quienes son los otros autores de este trabajo. Los experimentos fueron desarrollados en el INTA Manfredi y como resultado principal pudimos observar que, además de que condiciones de sequía durante el llenado de grano reducen considerablemente el rendimiento, sus componentes y el contenido de proteína y aceite en grano, la incorporación de nitrógeno bajo estas condiciones de estrés puede mejorar los componentes que están asociados tanto a la cantidad como a la calidad de los granos, principalmente en uno de los genotipos, que es el que más proteína en grano tiene. Y esta respuesta estaría asociada a mecanismos de partición. Entonces, en este sentido, actualmente estamos analizando datos que nos indicarían cómo es la distribución de las distintas fuentes de nitrógenos en los órganos del cultivo de soja y cómo esto influye en la cantidad y relacionado tanto al contenido como la concentración de la proteína del grano de soja. O sea, recordemos que el cultivo de soja es rico en proteína, entonces consideramos que este trabajo aporta el entendimiento de las bases ecofisiológicas que subyacen a la generación de alimentos de calidad. Además, podrían ser aplicados a programas de mejoramiento genético e incluso de manejo de cultivos, justamente en ambientes expuestos a fenómenos extremos que estarían asociados al cambio climático. Muchas gracias. Bueno, ahí lo estábamos escuchando a Verónica Ergo, que, bueno, decía Fabricio, desarrollado sus prácticas en el INTA Manfredi, pero que trabaja, es investigadora del CIAP, el Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA y del CONICET, Fabric. Así es. Bueno, ya que hablamos de mejoramiento genético, recordemos también que el próximo lunes 4 y martes 5 de septiembre se realizará la segunda edición, es decir, el segundo simposio internacional de mejoramiento genético vegetal, se desarrollará en el Centro de Convenciones Córdoba. En las redes sociales del INTA, del INTA Manfredi, INTA Argentina, INTA Córdoba, van a encontrar muchas publicaciones de este mega evento, la segunda edición del Simposio de Mejoramiento Genético Vegetal. Vamos, otra de las notas que habíamos anticipado para hoy. Así es. Estuvimos hablando con Noelia Nardi, que trabaja en la Experimental de Manfredi, sobre esto que el pasado miércoles 2 de agosto fue el día del sobregiro en la Tierra. Habíamos anticipado antes con Luca, porque la verdad es que fue una consulta de un oyente, me parece, o algún comentario, y ni nosotros estábamos conociendo el tema. Así que dijimos, bueno, vamos, a ver, a tratarlo. Y empezamos con Noelia, nos va a contar qué es el sobregiro y qué acciones lleva INTA desde el programa de Huellas Ambientales. La escuchamos. El pasado miércoles 2 de agosto del corriente año, el planeta alcanzó su día de sobregiro. Esto significa que ese día hemos consumido todos los recursos naturales y servicios que el planeta puede regenerar a lo largo del año, representando que estamos en un estado default o déficit ambiental, ya utilizando los recursos a cuenta del año siguiente. El día de sobregiro, o Web Art Covershop Day en inglés, es una iniciativa impulsada por la Red Global de Huellas Ecológicas, o mejor conocida con su nombre en inglés, la Global Footprint Network. Y se trata de un cálculo que permite establecer en qué día del calendario un país o el mundo consume los recursos naturales que el planeta puede generar al año. Este día va cambiando cada año, dependiendo del comportamiento de las personas. Lo que se busca conociendo esta fecha es generar conciencia y comparar la biocapacidad del planeta con la huella ecológica humana para evaluar la presión que hacemos, mejor dicho, sobre el medio ambiente. Para calcular dicho sobregiro de un país, la Global Footprint Network divide la biocapacidad total del planeta entre la huella ecológica total del país y multiplica el resultado por 365. El INTA ha estado involucrado en iniciativas para promover prácticas agrícolas sostenibles, conservación de suelos y recursos hídricos, así como la adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente en el sector agropecuario. En la plataforma de huellas ambientales, la cual participo, a raíz de la gran preocupación que se tiene con respecto a la actividad humana sobre los recursos naturales, se realiza el cálculo de la huella de carbono que permite conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en un proceso productivo, en una actividad realizada en un periodo de tiempo dado y para ello se utiliza el análisis del ciclo de vida que permite cuantificar ese impacto ambiental identificando los materiales consumidos, la energía utilizada, los recursos liberados al ambiente a lo largo de todo el ciclo de un producto desde la obtención, desde la materia prima, pasando por el proceso de producción, consumo, reciclado, hasta la disposición final de los residuos, lo que se diría, en otras palabras, de la cuna a la tumba. Midiendo la huella de carbono, se puede tener una idea de los gases de efecto invernadero o HAY emitidos y en qué parte de la cadena productiva es la que más se emite, permitiendo ajustar o cambiar la forma de la realización de las tareas o cambiar la tecnología, los recursos utilizados, la energía utilizada. También en el marco del proyecto ICER-13, Diseño y Desarrollo de Sistema Sustentable, Entre otras actividades, se desarrolla una que es de medición de responsabilidad social y sostenibilidad, que se utiliza un autodiagnóstico de las empresas con respecto a su responsabilidad social y buscando siempre la mejora en la producción sin perder en cuenta el desarrollo y la intensificación sostenible. Bueno, ahí lo escuchábamos a Noelia Nardi, que hablaba de esto del día del sobregiro de la Tierra, que se llevó a cabo el 2 de agosto, donde explicaba Noelia el consumo de todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. Y es alguno de los temas que venimos tocando en el medición de huellas de carbón o de huellas ambientales. También sobre algo parecido vamos a estar hablando sobre la emisión de gases de efecto invernadero que produce la producción bovina, o sea, la producción ganadera. Lo vamos a estar hablando en un rato con Jorge. Bueno, si te parece, cerramos este bloque, escuchamos un poco de música, buena música, como siempre, en una vuelta por el INTA. Y en minutos, nada más, tercer bloque y entrevista central. Un día como el de hoy, nacía en Cabo Verde la dueña de una voz increíble. Cesaria Ébora, también conocida como la diva de los pies descalzos, por su costumbre de presentarse sin calzado sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Cesaria Ébora, Carnaval de San Vicente. San Vicente es un Brasilein que es un Brasilein Cheio de alegría, cheio de gusto Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste mora a bensas, sem igual No tengo pistas más sossegas, que a doicita va a poder entrar Coque y bafa que está a faltar, hoy es día de carnaval No tengo pistas más sossegas, que a doicita va a poder entrar Coque y bafa que está a faltar, hoy es día de carnaval Só Vicente es un brasilín, cheio de alegría, cheio de gusto Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste mora a bensas, sem igual Só Vicente es un brasilín, cheio de alegría Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste mora a bensas, sem igual Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste mora a bensas, sem igual Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste mora a bensas, sem igual Só Vicente es un brasilín, cheio de alegría, cheio de gusto Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Neste día de locura, que a mi quer de carnaval Estás escuchando Una Vuelta por el INTA Bueno, tercer bloque en Una Vuelta por el INTA y bueno, habíamos anticipado, Fabricio había anticipado un poco esto de la entrevista central de hoy Ganadería y cambio climático serían como los tópicos los ejes más grandes de esta nota que venimos buscando hace tiempo La idea es conversar con un especialista del INTA Estamos hablando de Jorge Martínez Ferrer ingeniero agrónomo e investigador del Laboratorio de Calidad de Forrajes de la Estación Experimental Intamanfredi a quien saludamos, te damos buen día Bienvenido Jorge a Una Vuelta por el INTA Hola, muy buen día Gusto de ser llamado y tomo a disposición Bueno, aquí en el piso hoy Fabricio Taparello y quien te habla Mauro Bianco vamos a conversar un poco esto de la ganadería y una de las primeras preguntas que por ahí queremos desandar como para arrancar de base Jorge ¿Cuál es la relación que tiene la ganadería con el cambio climático? Bueno, buen día Fabricio también Bueno, la ganadería juega un rol importante en respecto al cambio climático se estima que a 2010, por ejemplo la contribución de emisiones de todo el sistema ganadero incluyendo cándido de suelo y energía para producción de alimentos contribuyó aproximadamente con el 14% de las emisiones totales gracias al efecto invernadero relacionado a actividades humanas entonces tiene un vínculo importante y por eso digamos que tenemos un poco el foco puesto con esto de las emisiones y los efectos que tienen estas emisiones respecto al salientamiento global y las consecuencias de ese salientamiento lo que es el cambio climático Bien, ahí hay una digamos, vos me decías en 2010 se mide esto del 14% ¿no? Ese dato era del 2010 Claro, después bueno a medida que fueron pasando los años llegó un momento donde se puso un poco en vilo este tema hasta con algunas manifestaciones hasta en Argentina llegaron algunas críticas, manifestaciones a la ganadería y el anclaje que quiero hacer es cuál es la situación hoy de la ganadería en Argentina Bien antes de comentarte este punto en el que la relevancia para Argentina posiblemente es un poco más alta debido a la estructura productiva del país esto es en cuanto a cantidad de habitantes y la stock vacuna que tenemos por ejemplo pero antes de entrar en este punto en particular claramente digamos quiero dejar claro que el calentamiento las emisiones en general a nivel mundial están dado básicamente o en gran medida por la extracción de combustibles fósiles digamos el bombeo de carbono desde el subsuelo profundo hacia la atmósfera Bien Eso genera una cantidad de carbono que ha ido aumentando drásticamente desde la era industrial digamos al día de hoy y es este el driver fundamental digamos del aumento de las concentraciones de dióxido en la gente y quien dirige digamos la la mayor proporción digamos de responsabilidad de este calentamiento el tema es que la vida útil del dióxido de carbono en la atmósfera en varios cientos de años mil años fácilmente mientras que la de otros gases como el nitroso o el metano que generan los rumiantes es una vida útil más corta Bien Entonces por más que hoy dejemos de extraer petróleo o gases del subsuelo esa concentración de dióxido se va a mantener elevada por varios cientos y mil años y el la estrategia de reducir las emisiones de metano que son las de vida útil más corta unos 10 años 12 10 digamos permitirían digamos favorecer a reducir o a ralentizar el incremento de temperatura a nivel global más rápidamente Si el dióxido que viene de los combustibles fósiles está viviendo hasta miles de años eso no vamos a poder manejar por más que se movilice los autos Claro Bien Está buena la aclaración porque también estas críticas o estas manifestaciones han puesto por ahí en tele de juicio y han puesto como han elevado por ahí el protagonismo de la ganadería y comparado así como me lo decís se relativiza bastante En cuanto a contribución al calentamiento sí es cuantitativamente mucho menos importante Claro En cuanto a la relevancia para facilitar la reducción del aumento de temperatura tiene un rol importante digamos Ahí podemos jugar un rol importante si todo el sistema agroalimentario digamos permite secuestrar carbono en suelo en árboles y reducir las emisiones de metano digamos eso tiene un impacto rápido respecto a la contribución que podemos hacer para ralentizar el calentamiento Jorge buen día Fabricio te habla ¿Qué está haciendo INTA respecto a esto? Bueno INTA tiene desde hace ya algunas carteras atrás ya algunos programas que abordaron el tema de cómo intentar reducir las emisiones en ganadería se pone ganadería vacuna y a través de esas carteras de proyectos que ha ido creciendo afortunadamente digamos para unos 10 años éramos pocos que trabajábamos en cómo intentar reducir las emisiones hoy en las carteras nuevas hay muchos grupos de investigación de INTA que están tratando de empezar a medir y desarrollar estrategias locales adaptadas a cada territorio digamos para cómo tratar de disminuir el impacto que puede tener la ganadería en el ambiente respecto a las emisiones y algunos trabajos influyentes en secuestro de carbono Bien Argentina ¿Cómo está? Me decías específicamente en este tema Perfecto Sí perdón que me lo falté Sí En el sector agropecuario digamos en Argentina representa el sector agropecuario me refiero al sector agrícola ganadero cirícola y cambio de uso del suelo representa aproximadamente un 40% de las emisiones estatales del país o sea tiene una la agricultura tiene un peso específico importante De eso de este 40% más de la mitad un 57% representa la ganadería Ganadería de enrugamientos mayores y menores y monogásticos también ¿No? El peso más importante lo tiene la ganadería de carne que la ganadería de carne más o menos el 65 o 70% de la ganadería total responsable de las emisiones de ganadería total y dentro de eso el peso específico que tienen las emisiones de metano de la fermentación entérica representa el 60% de los gases totales entonces la producción de carne y la fermentación entérica de esa producción de carne son responsables de un 15% aproximadamente de las emisiones totales del tablo bueno estamos hablando con lo importante respecto a lo que comentaba es una proporción más alta respecto a lo que comenté de la situación internacional de 2010 claro Jorge Martínez Ferrer estamos hablando ingeniero agrónomo investigador del laboratorio de calidad de forrajes del INTA Manfredi Fabricaria Jorge te quería hacer otra consulta vos contabas que desde INTA se venían dando la importancia en distintos proyectos programas de la cartera programática en la experimental de Manfredi qué líneas de trabajo se están llevando adelante perfecto nosotros en Manfredi comenzamos hace unos 10 años con evaluando algunas estrategias nutricionales tratando de modificar la fermentación ruminal con distintas sustancias algunos productos comerciales sintéticos o expertos puros digamos de plantas y hicimos algunas evaluaciones de polifenoles y aceites esenciales de ahí de esos estudios preliminares encontramos que había dos dos aceites esenciales de dos plantas nativas de las sierras de Córdoba que redujeron drásticamente la producción de metano sin afectar la digestibilidad del sustrato y en base a eso digamos hubo involucradas dos tesis doctorales en ese en esos trabajos y hay una tesis doctoral en marcha tratando de identificar de esos aceites esenciales que una es una planta muy conocida que es poleo y la otra es suico que es una herbácea que crece también en suelos disturbados de la sierra y esos dos aceites digamos tienen distintos compuestos o principios compuestos químicos digamos que forman parte de esos aceites y ahora lo que estamos tratando de hacer es identificar cuáles de esos compuestos son los responsables de la disminución del metano pensando en el desarrollo de algún aditivo si logramos digamos identificar el compuesto y valerlo ¿tienen algunos resultados hasta el momento o que sea preliminares de esos estudios? Sí de esos estudios las primeras publicaciones las hicimos en congresos en 2014 ahí evaluamos mucho aceites de condimentos digamos extractos de condimentos comerciales como orégano romero tomillo hasta los aceites esenciales obtenidos estas especies nativas hicimos varios procesos de selección de distintas dosis digamos porque son muy dosis dependientes y encontramos estos dos el suico y el poleo que anduvieron muy bien sin haber efecto de digestión esos fueron en saldos cortos de laboratorio de 24 42 no de 48 y 72 horas de duración probando distintos sustratos que por ejemplo representaban dietas de distintos sistemas ganaderos desde un sistema de cría uno de recría uno de engorde una TNR para un tambo y bueno en función del sustrato que se usaba o de la dieta que simulaba y las dosis se obtenían resultados mejores y no tan buenos y no tan buenos en función de la dieta y el nivel y bueno después tuvimos suerte de poder validar dos de estos aceites en un estudio también de laboratorio pero que duró 21 días en una técnica que no teníamos disponible en el país que hicimos en Australia y durante 21 días digamos validamos digamos que estos estos dos aceites esenciales funcionaron bajando metano mucho 80% sin comprometer la digestión del sustrato que es lo que nos interesa digamos nos interesa bajar metano y que el animal no vea restringido su producción de nutrientes alto el valor 80% Sí en general fue un resultado muy promisorio nos queda validar estos resultados en estudios con animales lo venimos postergando porque la disponibilidad del aceite que tenemos es escasa necesitamos llevadolo con una técnica que sea bien robusta y para eso vamos a usar las cámaras de respiración que tienen en Balcarce disponible hay dos cámaras en Balcarce y bueno hasta que se pusieron en el punto las cámaras se validaron con vacas primero y luego con ovejas ahora ya estaremos en condiciones de poder mudarnos un par de semanas o meses a Balcarce y validar si estos resultados in vitro se comportan de manera similar indigo indigo me refiero a evaluarlo con animales no esperamos digamos una 80% reducción porque el ambiente ruminal funcional digamos de un animal en general o las dosis que necesitas son más altas o la respuesta que podés esperar es más baja pero nosotros bueno si lo validamos y logramos un 25% un 30% reducción estaríamos más que conforme bueno justamente te iba a preguntar eso cuáles eran los próximos pasos pero un poco nos respondías ahí en estos últimos Jorge sí ahí lo que queremos respecto a estos aceites esenciales lo que queremos es validarlo en un estudio con animales en Valcarce y no sólo validar digamos el resultado sino ver cuáles son los efectos que tiene el suministro de este aceite sobre la microbiota ruminal y ver si hay una reducción en la actividad de las metanogénicas si hay una supresión de estos aceites y otros compostos secundarios tienen una actividad antimicrobiana algunas de estas actividades son muy específicas entonces lo que queremos ver es si se inhibe la actividad de las arqueas metanogénicas que son las que producen el metano en el rumen o si tiene un efecto deleterio y desaparece la población por ejemplo y a su vez validar digamos que no haya otros efectos colaterales que no afecten negativamente el funcionamiento del rumen que en el in vitro no tuvimos esos efectos vimos que como el metano está relacionado al metabolismo del hidrógeno y el hidrógeno juega varios papeles dentro del rumen una es saturación de grasas o ácido graso y otro es el metabolismo del nitrógeno generando amonio y algunos de esos efectos si bien fueron positivos en esos dos casos tenemos que validar que no haya otro efecto que se validen estos efectos positivos también pero que no haya otros efectos deleterio negativos en su ministerio te hago una consulta porque venimos diciéndolo de reducir el metano que emiten las vacas lo emiten a través de los eructos puede ser el 90% de la emisión de metano es a través del ciclo de eructos y bueno y tengo una más a nivel de la vinculación institucional tanto a nivel nacional como internacional en qué proyectos están participando en qué redes de trabajo a nivel de proyectos nacionales actualmente de proyectos disciplinarios estamos participando en tres que están relacionados al tema uno es el de nutrición y alimentación animal otro es de disminución de gases de efecto invernadero y aumento del seriestro de carbono y otro es de microbiomas en sistemas agropecuarios digamos esos tres a partir de esos tres proyectos digamos atacamos distintos este distintos aspectos de de los de eficiencia de uso de nutrientes y cómo aplicar los procesos que encontramos en algunas de las variables que después y asociado a eso tenemos participación desde Manfred en dos proyectos internacionales uno es una de una red europea uno convocatoria de 2021 de circulación de nutrientes ese proyecto se llama integrity y lo que estamos viendo ahí es cómo mejorar la circularidad de carbón y nitrógeno en sistemas ganaderos mixtos agrícolos ganaderos formamos parte también de una red interinstitucional de ganadería bajo carbono que es una red de hidroamérica eso tiene unos dos años más de duración y el año pasado conseguimos financiamiento si bien no estoy disponible todavía de un proyecto de Fontagro para evaluar junto con Colombia el uso de un aditivo natural también en base a aceites esenciales un sistema ganadero de carne bastante bastante trabajo por hacer parece y muchos temas ¿no? bastante sí por suerte tenemos cubierta la agenda con actividades de investigación en el tema y bueno muchas muy buenas relaciones a nivel nacional e internacional digamos a raíz de de todo este este vínculo que permite este la temática digamos y que ir destacando este interés en distintos miembros de la comunidad en este interés internacional que decís no queremos espoilear la nota siguiente pero es una que estuvo realizando prácticas en Manfredi ah sí a través de estas redes de investigación hay una organización internacional que se llama Alianza Global de Investigación en Gracias de Efecto Invernadero para el sector agropecuario esta esta asociación que reúne creo que son 65 países hoy de los cuales Argentina es parte tiene su sede en Nueva Zelanda y es financiado fundamentalmente por el Ministerio de Investigación de Nueva Zelanda tiene distintas funciones en esta asociación es vínculo de redes hay investigación colaborativa hay desarrollo de capacidades y en eso de desarrollo de capacidades ofrecen becas y estancias de investigación a estudiantes sectorales o investigadores para realizar estas capacitaciones en otros países y dentro de de esa de esa posibilidad de desarrollo de capacidades nosotros postulamos el año pasado el anteaño y el año pasado proyectos de investigación de estas que les mencionaba digamos uno era evaluar su producto de origen agroindustrial regional que tuvieran compuestos secundarios ya que esos compuestos secundarios como les mencioné antes tienen actividad antimicrobiana y pueden tener algún efecto positivo sobre la emisión de metano reduciéndola y dentro de de esas becas que ofrece la GRA que es esta asociación recibimos el año pasado un estudiante de Brasil y este año recibimos otro estudiante de Brasil trabajando las dos en este tema de de evaluación de de subproductos agroindustriales incorporado a la dieta de 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 para tratar de de disminuir las emisiones de metano que en un ratito no más vamos a estar escuchando esta nota así que lo dejamos ahí el tema no lo cerramos porque en una vuelta por el INTA se va a seguir tratando el tema y a vos Jorge Jorge Martínez Ferrer ingeniero agrónomo investigador del INTA Manfredi agradecerte por este contacto y bueno por todo lo que has contado hoy sobre en esta relación específicamente la ganadería y el cambio climático que le habíamos puesto como gran título muchas gracias Jorge seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en una vuelta por el INTA muchísimas gracias a ustedes y a disposición por el INTA bueno gracias ahí estaba Jorge Martínez Ferrer escuchamos un poco de música porque se nos va el programa y todavía tenemos temas enseguida volvemos que se nos va a encontrar en la vuelta Hoy es un día muy especial. Es el Día de la Radio. Recordamos aquel 27 de agosto de 1920 en el que los locos de la azotea concretaron la primera transmisión radial en nuestro país desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Feliz día, radio querida. Llega Queen, Radio Gaga. My only friend through teenage nights Is everything I had to know I heard it on my radio You gave them all those old-time stars Through wars and worlds made by Mars You made them black, you made them crack You made us feel like we could fly So don't become some background noise But back to forth, girls and boys Who just don't know or just don't care And just complain when you're not there You had the time, you had the power You've yet to have your finest hour Radio All we hear is Radio Gaga Radio Cuckoo, Radio Gaga Radio Blah, Radio What's New Radio, someone still loves you We watch the shows We watch the stars On videos For hours and hours We hardly need To use our ears Our music changes Through the air Let's hope you'll never Leave or pray Like all your films On you eat and quail So stick around Cause we might miss you When we grow tired Of all this visual You had the time You had the power You've yet to have Your finest hour Radio All we hear is Radio Gaga Radio Google Radio Gaga All we hear is Radio Gaga Radio Google Radio Gaga All we hear is Radio Gaga Radio Gaga Radio Gaga Radio What's New Someone still loves you All we hear is Radio All we hear is Radio 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 Gracias por ver el video. 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 Soy brasileña. Yo hago doctorado. Soy una estudante de doctorado en Brasil. Estoy acá como una pasante. Y mi proyecto en Brasil también está relacionado con producción y animales sustentables, buscando disminuir impactos ambientales. ¿Cómo surge la postulación tuya a este proyecto en Argentina en el INDA, Manfred? Eso surgió con un proyecto internacional que se llama con nombre Cliff Grads. Y es ofertado una beca para estudiantes de países emergentes. Estar ir a varios países para hacer una pasantía y trabajar con proyectos que se integren a producción animal sustentable. ¿Cómo sea tu interés a venir a Argentina y presentarte en esta propuesta? Primero, por el proyecto que era este de inclusión de coprodutos. Trabajo con eso en Brasil. Trabajo con eso en Brasil. Es fácil la lengua. ¿Tu trabajo ha terminado aquí y ahora volvés a Brasil? Sí, terminó. Fue muy gratificante y muy bueno. Aprendí muchas cosas y estoy muy satisfeita. Y conocer INDA, tus trabajos, pesquisas, fue muy gratificante. Bueno, ahí la estábamos escuchando. Yerleni dijo Crisóstomo de la Universidad de San Pablo, Brasil, que contaba sobre su proyecto de inclusión de coproductos en la dieta de animales para disminuir la producción de gases de efecto invernadero. Se nos fue el programa Taparelo. Así es, nos va a quedar la nota del coordinador nacional de cambio rural para el programa que viene. Y sí tenemos ganadores de sorteo. Hoy se realizaba el último sorteo. Las últimas dos mieles se nos iban. Tenemos una ganadora y un ganador. La ganadora es Beatriz Pedula, con documento terminado en 836. Así que Beatriz es la ganadora de uno de los frascos de miel la posta que sorteamos hoy. Bueno, para comer, habría que buscar a ver cómo usaba Beatriz la miel. Y el otro, faltaría otro más. Y el otro es Daniel Barotto, documento terminado en 188. Esos son los ganadores de la miel, lo cual los felicitamos. Y así se fueron varias mieles, en total creo que ocho, si mal no recuerdo. Y nos comprometemos a tener nuevos sorteos. Vamos a ver qué conseguimos a través de la asociación cooperadora del Intaman Freddy. Y bueno, para aquellos que no han tenido la suerte de ganar la miel, la pueden comprar. Recuerden que hablamos de miel de monte nativo cordobés. Miel la posta, que es producida en el campo anexo Inta de Anfune, en un ambiente natural y favorable para el desarrollo y bienestar animal de las abejas. La pueden pedir a la asociación cooperadora del Intaman Freddy. Ahí se comunican con Jonathan Calas. 3, 5, 7, 2, 5, 4, 5, 8, 5, 9, para conseguir la miel y la posta. Bueno Fabri, llegamos al final. Una vuelta por el Inta y quienes hemos estado en este programa. Así es, por el lado de Marcos Juárez, Virginia Cabelliero y Andrés del Pino, que nos han recibido muy bien en esta semana en Fer y Cerdo. No lo hemos tocado, pero queremos ese mega evento que hubo esta semana. Así que los queremos saludar de paso. Y vamos a tener seguramente para los próximos programas. Obviamente. Estamos trabajando en eso porque hay mucho contenido que ha quedado de Fer y Cerdo, el mega evento de la producción porcina. Y por el lado de lo que respecta a Manfredi, Lucas Cuevas, Lucas Viale, que le mandamos un abrazo y que se recupere, Mauro Bianco y quien les habla, Fabricio Taparello. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en el programa de radio del equipo de comunicación del Inta del Centro Regional Córdoba en AM580. Una vuelta por el Inta. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Hasta aquí, una vuelta por el Inta. Por Universidad, tu propia voz.